Si Pedro Castillo hubiera dado confianza en mi persona y nos hubiera permitido renegociar el gas de camisea, yo te aseguro que a este momento Pedro Castillo no estaría fuera del gobierno. Si no me hubiera pedido mi renuncia, le aseguro que Pedro Castillo no estaría en este momento donde está. El congresista Guido Bellido rompió su silencio y señaló que si el presidente Pedro Castillo le hubiera dado confianza y le hubiera permitido renegociar el gas de camisea, todavía estaría en el gobierno. Pues si no le hubiera pedido su renuncia, no estaría donde está ahora, porque hubieran continuado realizando un trabajo transparente y hubiera evitado cualquier problema de corrupción desde la presidencia del Consejo de Ministros. También hizo encampión en que si hubieran aplicado su plan, estarían en mejores condiciones. Incluso reveló que se estimaba un crecimiento de 3 o 3.5%. Guido Bellido señaló que lo que ha generado esta situación son los conflictos que se han generado entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese punto reveló que el presidente Pedro Castillo le dijo que el BCR le pidió su renuncia a cambio de regular el precio del dólar. Sobre el debate de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Guido Bellido señaló que hay tres elementos a evaluar. El pronunciamiento a favor de Soraya Dávalos, que es un tema que tienen que evaluar. El tema del límite de edad, que considera que es solo para postular. Y el informe que no han presentado. También puntualizó que no están especificadas las faltas graves, así que no está claro que lo es. A continuación te mostramos el vídeo. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por venir al programa, es un gusto como siempre. ¿Qué le ha parecido o qué comentario le merece las diferentes estimaciones que ha hecho el Ministro de Economía en el programa de hoy? Porque, entre otras cosas, y algo que ha llamado mucho la atención es que él estime que al 2026, cuando deje, digamos, ese es el periodo, la presidenta Boluarte del gobierno va a dejar el país en 3% de crecimiento anual, digamos, y otros anuncios más. Sí, muy buenas noches, Jaime. Un saludo a todos los televidentes. En efecto, lo que, obviamente, después de la pandemia se tenía que dar este escenario de recesión. Y hay otros factores, ¿no? Como el tema de la guerra en Ucrania y otros factores. El gobierno de Castillo. Y van incluyendo, y otro principal, también, el conflicto que se ha generado tras, obviamente, el retiro del presidente Pedro Castillo. Entonces, hay condiciones internas y externas. El ministro decía que en el 2022 el nivel de deterioro de la institucionalidad bajo la administración Castillo había sido brutal. No, pero eso es absurdo, ¿no? El Perú lo ve, el Perú lo ve, que en este momento la situación está bastante crítica. Pero es herencia. Pero, pero, no solo es herencia, sino más bien es la que han generado. ¿Quién? Porque, evidentemente, se ha encontrado una, prácticamente, una colisión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque, créame, que un presidente no entra a hacer desorden. Es otra cosa que un sector que no quería aceptar ya ha venido generando ese escenario. O sea, aquí... ¿Usted no cree, entonces, que el gobierno de Castillo deterioró la institucionalidad? ¿Fue la precuela o dejó las bases para que, finalmente, esta crisis esté pasando? No, por sí misma no, porque ninguna persona puede tener ese propósito. Porque la situación económica afecta al país. Por tanto, ningún gobernante podría tener esa orientación. No, no, son desaciertos. Yo le aseguro que Alan García no quería dejar esos millones por ciento de inflación en 1990. Pero lo que sí hay que entender, y usted y yo ahí vamos a coincidir, es que un sector que siempre ha tenido el poder político, ha tenido el Ejecutivo y el Ejecutivo, y todos los espacios se han sentido amenazados. Y lo que... Imagínate, estaban a punto, por ejemplo, hasta desaparecer los prefectos y sus prefectos. O sea, una semana más, esa ley se aprobaba. Hasta hoy está encarpetada. Ni lo van a tocar, ni lo tocarán. Y como tal, se han generado una serie de iniciativas para poner coto al, digamos, al gobierno. Entonces, hay una narrativa ahí que se entiende, pero ¿qué le criticaría usted a Castillo? Porque usted está muy blando con Castillo. Ciertamente, cuando hablamos de la administración Castillo, tocamos una parte suya porque usted fue premier al comité. No, primero, hay un punto importante. Mira, si Pedro Castillo hubiera dado confianza en mi persona y nos hubiera permitido renegociar el gas de camisea, yo te aseguro que a este momento Pedro Castillo no estaría fuera del gobierno. No, porque nosotros íbamos a continuar con un trabajo transparente y es más, desde la PCM podías evitar cualquier problema o indicio de corrupción y demás. ¿Y por qué cuando, digamos, bajo su gestión en la PCM, de pronto un día uno prendía las noticias y el dólar a cuatro soles? ¿Por qué cree que ocurría eso? Mira, yo conversé con el presidente Pedro Castillo y el presidente Pedro Castillo me dijo con las propias palabras que desde el BCR le habían indicado si yo me retiraba iban a regular el precio del dólar al 3.6. ¿Quién dijo eso? El presidente Castillo. Pero si no se puede regular el precio del dólar. No, 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 no. El BCR sí puede. Puede comprar más dólares o vender más dólares. ¿Qué haces comprar y vender? Pero regular no es la palabra. Bueno, como lo veas, pero sí, le han ofrecido. Y eso es cierto. Porque imagínate, mira, en tanto conflicto en el país ves el dólar por 3.7. Si, digamos, usted hubiese ejecutado el plan que tenía de nacionalizar el yacimiento de gas... No, era renegociar. Estaríamos... No, era renegociar. De rechupete. No, era renegociar. Renegociar, pero la, digamos, la renegociación pasaba por una nacionalización. No, no, la renegociación es que dará acuerdos y nuevos términos en donde el país tenga mayor ventaja y que los peruanos tengan mayor ventaja. Pero usted dijo, pues si no, usted se sienta con nosotros a, ¿no?, a este plan que les traigo. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. Usted lo publicó en el Twitter. Pero la nacionalización es tan igual como si cualquier otra empresa podía comprar sus acciones. ¿Qué empresa iba a comprar? No, pues por eso. Pero en este caso, el Estado peruano. Ya, pues ese es el camino, claro. Sería una estatización. Por eso. Pero eso no es un problema. No, no, por eso. Entonces, para usted, si se aplicaba su plan, ahorita estaríamos en otro cantar. Primero, estaríamos en mejores condiciones. Yo estoy aseguro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto estaríamos creciendo? A ver. Mira, se estimaba un crecimiento a 3% más o menos. Ese era... ¿El 21? Claro, estábamos en ese problema de 2.7% a 3% y estaríamos de 3.5% a 3% de crecimiento. Claro, por supuesto. Porque lo que ha generado, claro, lo que ha generado toda esta situación, principalmente, son los conflictos que se han generado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso ha generado la inseguridad en el país. O sea, los inversionistas... Porque la economía está basada en la inversión pública y en la inversión privada. Y la inversión privada, lamentablemente, son decisiones personales en la privada. Y la privada busca condiciones donde pueda haber tranquilidad, donde pueda haber condiciones para su inversión y donde no corra riesgo. ¿Y el Estado? El Estado... ¿Petro Perú, digamos? No, por eso. El Estado... O sea, evidentemente tiene que invertir. El Estado ahorita... ¿Con qué plata? Lo que está levantando el Estado, lo que está levantando el Estado, para la reactivación de la economía, es el Estado. Mira, el punto uno, el punto dos. O sea, son, prácticamente, son aportes... ¿Y sabe usted que ha estado en primer ato que eso se consigue con dinero que llega al fisco, que a su vez ese dinero ha sido puesto por los inversionistas privados, como las mineras, que invierten en el Perú? No, no, no. Camisea entre ellos por otro sector que también pagan impuestos. No, no, no. A ver, propiamente, el Estado que tenemos no es, pues, un Estado productor, propiamente dicho. O sea, no es un Estado... Estado empresario. Claro, no es un Estado empresario. Entonces, no le exijas a algo que no es... No, todo lo contrario. Le estoy diciendo que por eso hay plata. No, no, no. Y tiene que ser por eso. Por eso. Hay plata. Pero un Estado empresario, la evidencia que tenemos, 85-90, ¿ya? ¿Sigue muy lejos? Es desastrosa. El Estado empresario... No, pero es desastrosa la administración propiamente dicha. O sea, tampoco hay que... La pedía pública, así, durada, grande... No, o sea, lo que... Empresas públicas que tenemos que pagar nosotros con, a su vez, impuestos y fisco de por medio. Esa es la fórmula para usted. Mira, lo que yo pienso es que nosotros no estamos inventando nada. Hay Estados que tienen empresas mixtas. Hay Estados que tienen empresas estratégicas bajo su mando. O sea, por ejemplo, en el sector minero, Chile, pues, evidentemente, eso... Y tiene ese eficiente. ¿Y por qué el peruano va a ser incompetente? El problema es cuando a estos espacios ingresa la corrupción. Ahí es donde se afecta. Entonces, ¿se puede combatir ello? Por supuesto que sí. Porque si no se puede combatir la corrupción, bueno, estamos perdidos del país. El jueves, permítame, se debate la remoción de los integrantes de la Junta, o por lo menos tres de ellos es el trascendido. ¿Usted cómo va a votar? Mira, hay tres elementos importantes que hay que evaluar, ¿no? Primero, el pronunciamiento que han tenido la Junta Nacional de Justicia cuando ellos remueven y nombran a favor de la fiscal Zoraida Ábalos, que es un tema a evaluar. Punto dos, si bien es cierto, se requiere para postular menor a 75 años, para postular, y que es uno de los cuestionamientos, yo creo que ese tema no pasa. Y el tercer punto, el tema de la edad, y el tercer punto es... O sea, ¿no le parece que esté la señora Tello allí? No, la señora Tello puede estar, porque es para el concurso. Es para postular. Para postular. Entonces, ahí, o sea, es un punto para evaluar y para debatir. Y el tercer punto, que es un punto importante, es que no han presentado el informe que deberían presentar, ¿no es cierto?, anual. Ahora, lo que no dice la norma es cuál es la falta grave. No está estipulada la falta grave. Entonces, eso, justamente, se va a poner en criterio, y las diferentes bancadas tienen que valorar, y a partir de ello, tomar una postura, ¿no? Aquí es actuar correcta y adecuadamente. De eso se trata. Guido Bellido es congresista de la República, y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, como siempre, un gusto. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Guido Bellido? ¿Crees que con Pedro Castillo y Guido Bellido como premier, estaríamos en una mejor situación? Deja nuestra opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.